Poder Jungle Poder Jungle Poder Jungle Poder Jungle Nos hacían correr 100 vueltas y 50 flexiones Presionaban hasta que vomitabas, desmayabas o ambos Podrías irte en cualquier punto Tenías que renunciar Y supongo que no renunciaste Renunciaba cada maldito día, pero no en voz alta Porque yo nunca iba a darles la satisfacción de aplastarme Lo es todo Eso lo es Pero permanentemente te pido hoy Señor Pero permanentemente te pido hoy Señor Que me ayudas a vivir Que me ayudas a vivir Y si algún día fuera necesario Y si algún día fuera necesario Por Dios Por Dios Por la patria 6 por 3 Rápido, rápido, rápido Rápido El sobreviviente Si tocan la campana 3 veces Y ponen un casco en el suelo Renunciaron Comiencen Si no lo logran Cuidaran de nuevo Habías enfrentado una prueba más dura en tu vida Nunca Ganar es una decisión consciente Ustedes tienen que decidir si quieren pasar O eligen fracasar Bien caballeros Les voy a presentar algo llamado No poder respirar Andrew Regresa Reacciona Regresa la luz Todo el temblor Todo el frío Canalícenlos Conviértanlos en agresión Le demostraron a su cuerpo Con su mente Que pueden obligarse A más de lo que creían posible ¡Bóquense! ¡Corran! Llegué a mi límite Así que Cierto Si quieres estar aquí Sí Sí quiero Estás totalmente seguro ¡Absolutamente! Quiero que ellos puedan contar conmigo Ustedes son nuestros hermanos Hijo mío Sé que estás haciendo lo que te apasiona Y me sentí muy orgullosa cuando te graduaste Poco a poco vi como mi pequeño hijo se convirtió en un hombre Y mis ojos se llenaron de lágrimas tanto como de alegría como de tristeza De alegría Rezo todas las noches por ti para que llegues san y salvo de cada condición que te encomiendo Eres mi gran orgullo Eres mi gran orgullo hijo mío Con mucho amor y cariño Mamá Mamá Aguanta un poco más Si has llegado hasta aquí Soporta un poco más Si has llegado hasta aquí Resiste un poco más Estamos llegando a la otra orilla No abandones la marca No abandones tu llamado No abandones tu visión No abandones tu visión So I collapse I'm spilling these rats As long as you fill them To the day that I drop You'll never say that I'm not killing them Cause when I am not Then I'ma stop pinning them And I am not hip hop And I'm just not Eminem Subliminal thoughts When I'ma stop spinning them Women are caught in web Spin them in heart Fin them Adrenaline shots The penicillin could not Get the hell in the stock Amoxicillin Just not filling them The criminal cop Killing hip hop Filling them Minimal swap To cop Millions of pop Listeners You're coming with me Feel it or not You're gonna fear it Like I show you The spirit of God Lives in us You hear it a lot Lyrics to shock Is it a miracle Or am I just Product of pop Gives enough This is the one Whistle This is the plot Listen up You pizzles for God Slistle this night Give a buck Till the light Till the light Till my legs Can't shut Till the smoke And my eyes I'ma rip Till my bones Till the roof Till the light Till my legs Can't shut Till the smoke And my eyes I'ma rip